Hola, soy David Crespo Neira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judío, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Es domingo 10 de enero. Israel comenzó este fin de semana a aplicar la segunda de las dos dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech. Benjamín Netanyahu fue el primero en recibir la segunda dosis durante la noche del sábado. Hasta el momento, más de 1.800.000 israelíes han recibido la primera dosis de dicha vacuna. Alrededor de 700.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech llegaron desde Bélgica al aeropuerto Ben Gurion de Israel. Netanyahu acudió a la recepción del cargamento y afirmó que el ritmo de vacunación en el país se incrementará a 170.000 dosis administradas por día. Según reportes de las cadenas israelíes Canal 13 y Canal 12, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech sería la que se usará principalmente para inocular a la población de Israel, por encima de las vacunas desarrolladas por otras compañías, como Moderna, que tiene un acuerdo con Jerusalén. El ministro de Salud de Israel, Julie Edelstein, no descartó que el duro confinamiento en vigor en Israel se extienda más allá de dos semanas como está previsto. Por su parte, el comisionado del gobierno para coronavirus, Nachman Ash, aseveró que la meseta a la que se ha llegado por el momento en la curva epidémica en Israel, aparentemente como resultado del confinamiento, debería ser motivo de optimismo de que pronto se llegará a una reducción en los contagios. Al menos 3.430 nuevos casos de coronavirus se registraron este domingo en Israel. Suman 489.995 casos acumulados y 3.663 muertes, mientras que los pacientes activos son 68.681 y los pacientes graves llegaron a 1.056, de los que 306 están en condición crítica y 245 están intubados a ventilación mecánica. La ruptura de la alianza partidaria entre Yesh Atid y Telem, dirigidos respectivamente por Yair Lapid y Moshe Yaalon, se oficializó este domingo. A Yaalon, que lanzó este mismo día su campaña rumbo a las elecciones de marzo a la cabeza de Telem, se le han unido Ishar Shai, ex ministro de ciencia y tecnología, quien abandonó recientemente a Cajón Labán. Hagai Levine, quien renunció el sábado al panel de expertos sobre COVID-19 del gobierno, y Gonem Ben Itzhak, un conocido activista opositor a Netanyahu. La Corte Suprema de Justicia de Israel determinó que no sostendrá una nueva discusión sobre su decisión de abril de 2020 de permitir el ingreso de pan con levadura a hospitales durante Pesach, avalando con ello su fallo inicial. El gran rabinato de Israel y políticos religiosos, que se oponen a dicha medida, condenaron la decisión y dijeron que buscarán que sea revocada. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, con el auspicio de la Cámara de Comercio México-Israel. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.